antes que nada buenas tardes y bueno un poquito para que nos cuentes con qué nos encontramos hoy que es un día muy especial no porque casualmente un día naranja exacto la que tal buenas tardes sí 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 es el día naranja y aparte aparte de conmemorar el día naranja es la primera reunión que hacemos desde el consejo de las mujeres entonces la primera reunión anual vamos a hacer proyecto para lo que va a pasar en el año y por supuesto vamos a hablar un poco de todo esto no cierto todo este flagelo de lo que está pasando con los homicidios y vamos a aprovechar también el día este como para analizar un poco la situación y ver qué es lo que se puede hacer con respecto a eso y cómo se puede mejorar digamos todo esto así que bueno todo eso es lo que se va a hacer y bueno y vernos un poco porque el año pasado con todo esto de la pandemia no nos hemos estado viendo así que bueno ese también es un poco el motivo si la pregunta también está basada en esto no un año 2020 donde realmente bueno no 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 se pudieron tener las reuniones exacto y un tema uno puede hablar de una agenda cargada indudablemente para el consejo de la mujer pero también sabemos que existe justo en un punto que es el que se está viviendo que casualmente con los homicidios que realmente es un tema que que va a demandar porque no solamente hay que charlarlo sino que por ahí también todos los que hacemos un medio todos los que tenemos un medio es constantemente difundir para los cuidados todo suma y la verdad que bueno hay que hay que hacer mucha campaña en esto y bueno y lograr más cierto de erradicar toda esta violencia bien por ahí bueno va a consistir en la reunión que inclusive como decía bueno va a tener la posibilidad de juntarse y más allá de la temática poder poder charlar y ir armando la agenda del 2021 exacto de eso se trata eso es lo que tenemos pensado hacer bueno en nombre de nuestro medio siempre agradecimiento por la atención de ustedes no por favor gracias a ustedes